El Gero El Gero ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hemos grabado! ¡Uuuh! 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 ¡No mames de du... ¿Joder? Es mas... ¡Uchi! ¡Nope! ich크 Gracias. 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 Vamos. Bueno, pues una pepa. ¿Eh? Sí parece pepa, es un poco pequeña. Hombre, es majeta. Bueno, pues una pepa. ¿Eh ? Pues una pepa. Para criar. Ahora recojo el zoom Esgazando lo que se oye Bueno, por lo menos ya nos hemos por aquí